¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Me valía mirarte No imaginé contarte Que veo mucho mejor Pues a él no digas nada Si se te nota en la cara Ya fue el incidio que iba ayer Hoy se encontró por ti Se la suerte, se escucha bien fuerte, bonito, dice usted ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!